¿Qué pasa monstruo? Bienvenidos a un vídeo más Oiga, póngale cuidado, hoy tenemos un vídeo súper interesante Y es la continuación de mi vídeo pasado, no sé si vieron mi vídeo pasado Voy a echarle un vistazo En este vídeo les voy a contar cómo empezar a monetizar en YouTube O cuáles son las características principales para monetizar en YouTube Y qué hacer para llegar a ellas Bienvenidos Bienvenidos a un vídeo más Hoy, como les dije, les voy a contar cuáles son las características necesarias para monetizar un vídeo Si usted está empezando en esta vaina de YouTube Le voy a contar qué tiene que hacer para empezar a monetizar, a producir platica Empezar a ganar dinero y en el futuro a vivir de esto Entonces, quédese conmigo y venga, entramos en materia Inicialmente les cuento a... Y es que lo que les voy a contar Se los cuento con conocimiento de causa Porque yo tengo otro canal en YouTube que se llama El Ingeniero Es un canal de carros Aquí en Colombia, no sé en qué país están viendo esto Pero aquí en Colombia tengo un canal de carros Y resulta que en un año logré empezar un canal de ceros Y hoy en día soy el canal de carros más grande de Colombia Por lo menos hasta el momento, no sé cuándo están viendo esto Pero aquí en Colombia Duré un año y ya estoy a la cabeza de todos los youtubers de carros de Colombia Entonces, eso me da un poquito, un poquito de conocimiento Es que he aprendido mucho en el camino Así que les voy a contar todo eso Entonces, por eso el vídeo de hoy trata de eso Venga y hablamos del tema, mire Entonces, para entrar en materia Venga, les empiezo a contar Mire, resulta que cuando usted crea un canal en YouTube Inicialmente no está monetizado Es decir que no produce dinero ¿Qué hay que hacer para producir dinero en YouTube? Empiece a anotar Papel y lápiz de mano Empiece a anotar En el vídeo pasado les conté cómo crear el canal Y cuáles son los requisitos para empezar en YouTube Si no lo ha visto, póngalo en la cola Por ahí se lo dejo Bien, lo que usted necesita primordialmente Es tener, obviamente, su canal creado Todo configurado Variables predeterminadas realizadas Todo en verdecito Como le dije en el otro vídeo Y usted necesita tener por lo menos mil suscriptores O, I, I, O Cuatro mil horas de visualización en los últimos doce meses Es decir, que en los últimos doce meses Sumadas todas las visualizaciones de todos los meses Deben haber más de cuatro mil Si usted lo logra en un mes Si usted lo logra en dos meses Pues buenísimo Pero cuenta doce meses al menos Para empezar a monetizar Otro tema importante Y mucha gente no lo dice y no lo tienen en cuenta Otro tema importante es que su canal No debe tener strikes No sé si sabe lo que son strikes Es decir, que no debe tener fallas Hacia las políticas de YouTube Ellos lo llaman strikes A los tres strikes su cuenta se va No estamos hablando de copyright Eso viene más adelante Pero estamos hablando de que usted no debe Infringir las políticas de YouTube Básicamente tener todo en chulitos verdes Allá en la cuenta Entonces no es tan complicado No es más Básicamente esa es la única regla Ahora, otros tipsitos que le interesa saber Y le interesa conocer En este video si llegó por este tema Es que usted debe tener O sea, debe conectar su cuenta A una cuenta de Google AdSense No sabe si lo que sí No sé si sabe lo que es eso Google AdSense Es como Dentro de su misma cuenta de Gmail Que le expliqué en el video pasado Una sección Donde usted Recolecta todo el dinero Producto de las reproducciones de YouTube ¿Por qué AdSense? Porque es que en esa cuenta de AdSense Usted puede monetizar De muchas otras cosas De YouTube De esto, de aquello, de lo otro Entonces hay una sección Que se llama AdSense Donde llega su dinero Así que debe configurar su cuenta de AdSense ¿Cómo la configura? En la descripción de este video Le dejo el link Para que vaya a configurarla Solo dele click Haga todos los pasos Llene la información Y ahí está Al final Usted debe escoger un método de pago O sea, ¿cómo le van a pagar su dinero? Puede ser a través de una transferencia bancaria internacional Le llega a su cuenta bancaria Le puede llegar a, no sé Paypal Le puede llegar a Western Union Que es un sistema de giros internacionales Entonces pónganle cuidado No es tema de este video De hecho es una buscadita Decida por dónde quiere que le empiecen a pagar Y configure su cuenta Porque tiene que estar bien configurada Para que le empiecen a pagar El otro tema Y para terminar este video Que es cortico, sencillo y al grano Es que para que usted le empiecen a pagar Tiene que recolectar al menos 100 dólares Entonces si en un mes no llega a los 100 dólares En dos meses no llega a los 100 dólares En tres meses Cuando llegue a los 100 dólares Le hacen desembolso a su cuenta Pero Si usted no tiene todo correctamente configurado Pues no le va a funcionar Así que Uno de los primeros pasos Para empezar a producir dinero en YouTube Es eso Configure la cuenta O el estilo La forma de pago En Google AdSense Por último No se le olvide Debe cumplir con todas las políticas de YouTube O sea, básicamente Uno chulea Hay unas Aceptando unas políticas Y pues debe cumplir con todas ellas Por ejemplo Por ejemplo Cosas que no se pueden O canales que no se pueden monetizar Son canales bélicos Que incluyan No sé Contenido bélico Como por ejemplo armamento Tengo amigos que tienen canales Donde hablan de armas Y este tipo de cosas Son muy interesantes Pero no monetizan Porque son bélicos Entonces Hay ciertas cosas Que no monetizan Así que tenga cuidado Y tenga en cuenta No infringir esas normas Cuando escoja su temática Para su canal Que eso lo vamos a tratar En el siguiente video Y eso es todo Como se acaban de dar cuenta Es muy sencillo Empezar a monetizar en YouTube Así que Haga esos requisitos Chulee las casillitas Configure su AdSense Y vamos al siguiente video Y les sigo explicando Por qué Lo que viene es bien interesante Y es cómo crear Mi primer video O sea ¿Qué demonios voy a hacer en YouTube? ¿Cómo escojo mi temática? ¿Cómo escojo? O sea ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a hacer mis videos? Oh my God Yo quiero ser YouTuber Pero no sé cómo Pues se lo explico En el siguiente video Así que si les gusta este video Si les sirvió de algo Por favor Regaleme su gran like No se imagina cuánto me apoya con eso Recuerde suscribirse No sean envidiosos Suscríbase Compartirlo con sus amigos Déjenme en los comentarios Qué sugerencias de temas Quiere al futuro Porque les voy a enseñar Todo, todo, todo Sobre este tema Para que puedan llegar Algo así En YouTube Entonces Suscríbanse No olviden Como siempre les digo La mejor de las vidas De todo lo que hagan En sus vidas Haganlo todo Con mucha energía Con mucha actitud Con actitud positiva Y de la que todo Les va a funcionar en la vida Así que Gracias por verme Y nos vemos en la próxima Chao Chau Chau